Hola clipetes, hoy voy a hacer el primer unboxing del iPhone 5 del mundo y vosotros estaréis pensando, ¿y por qué tiene el iPhone 5 ya afuera? pues porque voy a hacer un unboxing un unboxing, es decir, que voy a meter el iPhone 5 en su caja ¿qué? ¿que pensáis que es fácil? ¿habéis visto alguna vez como empaquetan los de Apple sus productos? ¡ja! venga, vamos a ello lo primero los AirPods, que vienen en esta caja estupenda y maravillosa y los vamos a meter primero esto, no, así, esto así este, así luego si no recuerdo mal, venía el del, aquí, el del control de volumen y el resto, pues, pues así un poco esto se mete ahí que no se ha notado, que estaba hecho un guiñapo y terminamos así le ponemos la tapita la caja de los AirPods, por supuesto, también tiene su protección particular así que lo ponemos así lo ajustamos bien es que no queremos que esto sea una chapuza y lo metemos aquí el transformador a la red lo metemos en su plastiquito y con mucho cuidado de que no se nos pegue en todos los sitios que se pega lo hacemos así, ajustamos y lo tenemos lo colocamos en su sitio el lining este lo tenemos que recoger así hacerle un gurruñito y una vez que lo tenemos así lo metemos en su plástico de origen se queda así y va directamente a la caja ya tenemos la parte de abajo resuelta hola y estos son los folletos y las famosas pegatinas de las manzanas de Apple que van pues aquí, en esta cajita lo vamos a meter y aquí es donde va pues el chisme este el pinchito que sirve para sacar la nano sim lo colocamos y una vez que lo tenemos colocado cerramos y lo ponemos aquí cuidado con poner la pestañita esta para arriba porque si no luego nos cuesta mucho sacarlo una vez que ya tenemos esto ponemos esta parte y ya tenemos pues prácticamente todo terminado a falta de ponerle los plastiquitos al iPhone 5 ya tenemos el iPhone 5 ya tenemos los plastiquitos y ahora pues solo nos falta colocarlos con cuidado para que parezca como si este móvil no se hubiese tocado nunca bueno quedan un montón de burbujas estas no estaban antes ponemos la parte de atrás y esto es al revés es lo que tiene hacer el primer unboxing del mundo oye que te puedes equivocar así que ponemos esta en la parte de atrás ahí y esta en la parte de delante y ahí pues ya está y no tenemos nada más que meterlo así y por último ponerle la tapita hay que todavía me queda un paso que hay que ponerle el plástico a la caja con mucho cuidado para que ajuste bien este es un paso de máxima precisión cualquier error puede llevarnos a la repetición y tirarnos aquí dos días o tres para poner un plástico a ver paciencia una esquina voy a estirar un poquito de aquí atrás he hecho un poco de trampa le sacamos el aire y mirad como nuevo como si nunca se hubiese abierto antes además esto que os parece como un poco de coña es lo que tengo que hacer todas y cada una de las veces que me mandan un gadget para probar porque antes de devolverlo pues claro tienes que meter embalar meter la caja tal bueno clipetes espero que os haya gustado este primer unboxing del mundo hasta el siguiente videorama es decir voy a meter el iphone 5 en su caja no 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 Gracias.